hola y bienvenidos fans de la video game soy Loya y todos estamos aquí continuando en Rhyme, continuando donde lo dejamos solo ha pasado un par de horitas desde que desde que dejé de jugar a este juego y pues lo voy a continuar, no lo voy a acabar seguro porque voy a dejar un ratito y luego otra cosa entonces no lo voy a acabar en un directo aunque debería la verdad debería jugar solo a esto no lo sé, a lo mejor se me cruzan los cables si veo que no queda mucho total no no tiene que quedar mucho no es muy largo, unas 5 horas llevo dos creo que yo me alargo lo mío pero bueno, todo está bien todo está bien ahora ya tengo el ordenador afortunadamente, solo había que apagar y volver a encender el wifi es surrealista por cierto porque ya lo había hecho pero ahora funciona vale pues justo donde lo dejamos hemos apagado el cacharro eh, algo voy a ir ahí antes de huaráis sombras negras chungas supongo que hemos evitado que el pájaro nos ataque a cambio de de algo chungo ahora que sé que puedo correr bueno, iba a ir a una pero si está más cerca lo pillo ya es un un algo, ¿no? un secreto ¿qué es? ah, el monillo toma me deja el pájaro que es el problema mira oh, vaya me he caído no, no, no me oh, hay algo allá abajo bueno uy, ¿qué hago? vale, ahora hay sombras chungas eh ahora hay cosas cosas peligrosas por ahí vale, ahora al menos podemos caminar por aquí sin temor al pájaro jolines que esto es muy chungo ¿eh? me temen me temen sí, me tiene miedo uh ah, me cambié el disfraz es verdad hay trajes distintos voy a pillar esto que lo pillé en el anterior pero supongo que no se habrá guardado será el cuerno, ¿no? ah, pues sí sí que se guarda supongo que es irrelevante el que cojas un objeto se queda ya para siempre recogido vale pues aquí era el siguiente molino a ver si hay algo en algún casetón de estos no creo no, porque todo lo que había que pillar yo lo he pillado tengo miedo lo que voy a mirar además es que se vea bien y tal que no haya esos esas caídas de FPS tan raras jolín que oscuro, ¿no? no parece que puedo dejar ahí abajo me temen, ¿eh? en cuanto entro en la luz me persigue el pajaroto vale no pasa nada верde en la luz aquí hop 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 o wow hop Mola que el grito cambie Dependiendo de donde estés Hace una cosa u otra Aquí solo hace No me veo el pájaro aquí Tiene vista de águila pero no dando Ah, al final tenías razón, Josema La película aquella de The Silence es otra completamente distinta A la que yo pensaba Hoy me la veré Si me acuerdo Vale, por ahí no puedo ir, parece Así que supongo Solo nos queda ir recto Pues este camino es muy largo Me coge, me coge, me coge No me da, no me da Demasiado largo Tiene que haber otra forma No, demasiado alto Ah, vale Por aquí En la sombra estás completamente a salvo Uh, vale A ver Parece que hay por ahí Y por aquí Vamos a ver por los dos Vea, aquí está el secundario Muy bien Un plato Y el El plato este Del final Es el que más se me mosquea Porque estaba además súper oculto Ese me acuerdo Está súper escondido A lo mejor es una colección especial O algo así A ver Antes de salir Vamos a pensar en el movimiento Ah, vale O sea, no creo que pueda Bueno, a lo mejor sí que puedo cruzar Vaya No lo que pretendía No puedo agarrar de hecho Y aquí no me voy a atacar al pájaro En realidad es canon Que este niño es un ser de oscuridad Y el pájaro es un ser de luz Eso es canon Aquí sí que me ve Como cambia la luz, eh Mira, ahí había un guardado Oh El forrete ¿Quieres que vaya por ahí, Monin? Ahora voy, ahora voy Sí, papi va a liberar a las sombras De la humanidad Y esparcir los pecados Por el mundo Sí Pero aquí habrá algo ¿Verdad? ¿O no? ¿No? No, no, no llego, ¿no? Un salto ahí arriba, no Aparece al menos Hop Ah No, no llego Como no Tiene ningún tipo de De este El matarse Pues da igual Bueno, vamos No hay nada Hace mucho que no vemos al Al loreman Al hombre del lore Hop Me he subido sin pensar ¿Dónde está el pájaro? Ah, vale, aquí ¡Odiós! No me ha visto, eh Está ahí dándolo todo Madre mía, me voy a copiar el Sekiro El Sekiro de este En todo caso Este sale de juego Sale hace 3 años O así Curre Por abajo Es que no sé si es por abajo Por arriba Por donde está Lo bueno Vamos a ir por aquí De momento Y a ver Joder Vale, vale De que esto será lo O sea Este será el principal Oh, ya no llego ¿En serio? Oh, ya no llego Ya no puedo ir Para arriba ¿Verdad? Pues nada Me he quedado sin ver Lo que es Que se suponga Que sea eso Lástima Y hemos liberado La oscuridad, eh La oscuridad del mundo El abismo Entiendo que se escucha Todo bien y tal Y todo perfecto Porque no he cambiado nada Así que Tiene que estar todo igual Tranquilo Hay alguna puerta Pero no es puerta Y todo esto Porque el pajaroto Me robó La esfera temporal El chacho mierdas ¿Esto es algo? ¿O no? Mejor era un botón Ah, no No puedo subir Se suponía Se suponía que tenía que pararme O algo No ha pasado nada Así que Da igual Esto era para dar la vuelta Parece que sí Uh, no, no, no Me pregunto Si el pájaro Verdaderamente sobrevuela O Oye, aquí estoy escondido Aquí no me está dando la luz ¿What? Qué inconsistente Tendría que ser Sombra O no sombra Realmente creo que merece Mucho más la pena Pasártelo luego ya O sea, activar la oscuridad Y luego ya Acabas con el O sea, investigas Lo que te haga falta Es un barco Ah, no Nada Vale Esto gira ¿Y apagarlas todos? Vale O sea, quiero mirar una cosa primero ¿Esto qué hace? ¿No puedo gritar? Pues si Llegas Yo creo que llegas Me imagino que lo que habrá que hacer Es intentar subir Si mis cálculos son correctos Ahí no voy a llegar ¿No? Sí ¿No? Ah, sí Vale Ahora podemos Activar esto Ah, no ¡Oh! Yo podía agacharme, ¿no? Yo tenía un botón Sí, este No me ha estirado Hombre, el pájaro Yo creo que si quiere Entra, ¿eh? Ah, vale Oh, ¿en serio? Pero yo llegaba, ¿no? O sea, da igual Un poco Tampoco hace falta Entiendo que lo que hace Que es subir hasta ahí Me gruñe Pero no me hace nada Llego, ¿no? Me debería llegar Ahí ves ¿Qué me he cargado? Ah, vale Ahora Ya está, ¿no? Bueno, no No, sí, sí, sí Ya está Me agarro aquí Que siempre he podido Y de aquí Fácil Fácil El pájaro sigue ahí Ya nada más ¿No? ¿Cómo te has podido Mover tan rápido? No O sea, sí Es encubierto Pero a veces La sombra no La sombra engaña A veces ¿Esto no es cubierto? Una superlagartija En un barco Y esto es madera Hasta no Madera Así puesta En construcción No habíamos visto Todavía era de piedra Ay, qué relajante Es este juego ¿Hay algo? ¡Uh! Un pájaro Cabritillo Bueno, me dices Este ahí no me va a atacar Se va a limitar A observarme Madre mía Plástico Esto es un problema ahora ¿No? ¿Este de ahí? Lo sabía ¿What? ¿No? Por favor Está aquí, ¿no? Sí El pájaro En su entendimiento ¿Qué cree Que estoy haciendo? Vamos A lo mejor entiende Pero no sé Joder A subir Madre mía Madre mía Qué mal responde Espera Ah, no puedo pasar Venga ya Ahora No, si no sube Ah, vale ahora Joder Le cuesta Me lo va a romper ¿Qué querías ¿Qué querías que pasan? Ah, se ha ido el internet Maravilloso Me encanta Precioso Precioso esto Me encanta Joder Madre mía Qué asco de ordenador Qué asco de router En realidad No, yo sigo teniendo wifi En el móvil O sea que No es cosa del ordenador Que de vez en cuando dice Pues ahora no Ahora no tengo en el móvil Tampoco Madre mía Menudo desastre En fin Paso de ti Ya es molestar a alguien En reiniciarlo Ojo, cuidado Llego? Sí Joder Ese salto Está muy ajustado ¿No? Ah, vale Pensaba Podría dar la vuelta Por debajo Chiquita pájaro Hay una de estas Que estaba al principio Que no me ha abierto Jolín Cómo salió Dispara la piedra ¿Ya está? Solo son dos Madre de Dios No me lo creo Sigo? O sea, sigo Sí Si el directo sigue Y todo esto está normal El único es el El ordenador Y el móvil No lo sé Parece que sí Porque no carga esto Wait for it Sí, no Esto está cargando Mal, pero carga Sí, carga perfectamente Es el ordenador Que le den A mis hermanos Le pasa lo mismo O sea, es un horror esto Y ahora que ya la volvemos Y ya está Mejor no he dejado algo No sé Mira el zorro Hola Zorritillo Qué desastre Sí, se supone Que estamos haciendo El bien Entiendo Pero Muy negro Se está quedando Esto ¿Algo por aquí? Aquí te cabe algo Nada Qué cutrón No Jolín, qué miedo Nada Reacciona Reacciona el zorro y las sombras No, no parece que Reaccionen de ninguna manera Eh, se muere ¿Desaparecen? Qué raro Vale, que puedo Voy a mirar un poco la zona A ver si hay algo Otro barco Eh, de ahí he venido Más barcos Oh, no Ah, si esto era lo de antes Seré imbécil Me voy a tener que volver Antes es que he estado cambiando La network de no sé qué De no sé cuánto Del wifi Del ordenador Y nada No funcionaba nada Y entonces ha llegado mi hermano Lo ha reiniciado Y ha vuelto a funcionar Y yo, mira Pero eh No soy el único en esta casa Que necesita wifi Que alguien se ocupa De reiniciarlo Que no me apague en el general Porque eso sí que es una mierda Entonces ya sí que me quedo En internet En el ordenador Mira, esto se pasa a subir Se pasa a subir Tico, tico, tico ¿Puedo? Gracias Esto no lo haces antes Porque está el pájaro Supongo que sí que habrá algún Algo ¿Qué abajo puede ser? No, aquí he venido antes Supongo que habrá algún coleccionable Escondido o algo Pero da igual La anterior O sea La había dos Aquí ¿Puede ser? Porque por ahí abajo no Eh, sí que hay algo Sí, sí que parece haber algo Allá abajo Vale O no No, no parece No puedo bajar por aquí Bueno, no sé Espera, sí No, está muy alto Pero sí que hay un algo ahí Sí que se ve Sí que se ve algo ahí Pero sí Tiene que llegar de otra manera Bueno, aquí lo he visto ¿No puedo subir? No Ay A ver, sí No, tampoco Que me da una rabia dejarme cosas En juegos así Al menos O sea, en plan Al menos explorarlo Si no lo encuentro Y no veo más caminos Vale, pero si encuentro Algún caminillo O al menos Indicio de uno Aquí se tiene que poder bajar ¿No? Ok ¿Por ahí? Eh, por ahí Ahí es Míralo Por ahí se baja Ya lo tengo Ya lo he visto, ya lo he visto Ya lo he visto I can see it Está escondido, eh Porque es una bajada Así en un lateral A mala fe Buenas tardes Pensaba que te atraparía, ¿no? Algo A ver, claro Tú lo ves y Lo primero que te provoca Es aversión, pero Que han hecho Las pobres sombras Que acabas de liberar Es por ahí Míralo Ojo, está escondido, eh Miráte lo que hay que hacer Más tardes Renacen Renacen Mueren y vuelven Y vuelven al acero Desaparecen Eso sí Este es el camino principal Y el zorro Y el zorro te decía El secundario Madre de Dios Va a haber un trozo de disco Es que va a ser poco más Que un trozo de disco Estoy seguro Mira, es ahí Hostia, pero ahí no llego, ¿no? Vale, ya llegó Cuando tiene puzzle Puede ser Obligatorio Y eso me da mucho, mucho, mucho miedo Pues significa que Me he dejado Oh, mira, ¿no? ¿Así? No No llego ni de coña O sea, en realidad Yo diría Así Pero No voy a llegar Joder No sé si me traigo Es que no voy a llegar Oh Ah, desde la esquina Sí que puedo ¿No? Sí, pero es un poco coñazo Vale Tengo que mirarlo También depende un poco Hacia donde apuntes Que se activa o no Sí, yo creo que llego Toma Eh, es un traje Vamos a ponérnoslo Adiós Atondo tribal Me está bien Yo me los voy poniendo A ver A ver A ver Mejor era un hoyo de esos También hay como Hoyos Que hay cinco Y no he visto ni uno O sea, he visto uno Vale Pues si Si no me falla la memoria Solo me falta una cosa Aquí abajo Que es en teoría El camino este Que no sé si Vale por aquí Es decir Desde allá No puedo ir Bueno Si podéis jugarlo En la Epic Store Ya que está gratis Jugadlo Ya que está A un ratillo A una tardecita Está bien Yo ya digo Dependiendo de lo que tarde En De los coleccionables Que quiera pillar Tardaré Más o menos Directos La cámara a veces Lía un montonazo Pero no hay nada Ah Esto era una subida Solo Ah Pues no había nada Pues entonces Solo hemos pillado El atuendo Me esperaba Alguno más Pero vale Da igual Supongo Que más da Lo que te esperes Voy a abrir En el Twitch O sea Voy a abrir El Twitch En el Momento Por favor Paciencia Si va Si va Que asco ordenador Tampoco es que No me quiero comprar O sea No me voy a comprar Un portátil Ni de coña Porque Para qué No necesito No le doy uso No le doy uso El único uso Que de este portátil Es esto Almacenar vídeos No los quiero borrar todavía Pero los tengo que Tener a algún lado Para ver el directo Diferido Y para Y para Para ver Powerpoints En la universidad Espero que Espero que los tres Los tres usos Que le da Al portátil Pueden Cambiarse Por Por Ítems Distintos Espera Esta es la chunga Mírala Esta es la chunga Hostia Malo, eh Segunda vez que la vemos Segunda vez que la vemos ¿Cómo llevo yo ahí ahora? Bueno, el zorrito me había dicho Por aquí, así que Señores, he visto a vuestra Mamá Odiosa O A lo mejor es un señor No sé Tiene la voz de susurro Parece de mujer Es que en realidad Todos los coleccionables No es que están O sea, no es que Gires una esquina Y ahí pueda haber uno Es que están en Como en zonas Aparte y grandes Entonces Buah No me puedes encontrar La entrada Pero Mira, por ahí se puede bajar Mira Por aquí bajando habrá algo Hop Ah, era por aquí Está aquí el zorro Vaya, por Dios Entonces me he saltado Lo que había ahí arriba Jolín Si, el zorro marca Camino principal Ah, no era un zorro O sí No sé Me he saltado algo Da igual Jolín, ¿dónde me meto? Vale, el agua A lo mejor no le gusta el agua Ah, pero a lo mejor Puedo bucear Estaba buceando, ¿no? Buceo, 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 buceo Buceo, buceo, buceo Ey, no tiene Peril Le quiero dar la vuelta por ahí Ah, eso ahí ¿Estos son burbujas de aire? Sí Parece que sí ¿Por qué brilla? Creo que estoy yendo por el lado correcto otra vez Yo me esfuerzo, eh Yo lo intento Pero es... Buah No sé Siento hacer lo correcto Eh ¿Está aquí la señora? Sí Se oye los susurros Pero la señora ¿Es obligatorio? ¿Es opcional? No me la he encontrado en sitios obligatorios Estaba en resquicios también Esto tiene pinta obligatorio Que tira para atrás Está por allá, eh A ver Tengo el casco bien puesto Esto tengo que comprarlo siempre Está a mi izquierda Yo la oigo un poco a mi izquierda Ay, no hay nada por aquí Yo la oigo un poco a mi izquierda Espera ¿Puedo bajar ahí, no? Sí Ahí sí Es que me da que la fantasma es Secundaria Vale ¿Por qué no se baja? O sea, me quiero agarrar A ver Oh, mira Algo Toma Me ha dejado el pajarito, tío Bueno, estoy un pajaroto ahora Ya no oigo a la fantasma ¿Dónde estás? Aquí no hay nada Es que suena como aquí ¿Y a la izquierda? No, a la izquierda se puede ir Pero aparte Y si vengo aquí Y ahora No No hay más camino ¿No es eso de ahí abajo? No, no Tampoco sé si va a estar en dos sitios tan juntos O sea No, abajo no hay nada Mmm No me gusta No, es que sigue sonando Pero aquí en realidad No Bueno, hemos pillado el pajarito Pajaroto El juguete Luego es que nunca los compré Pero también dije Cuando este me haré un directo Completando el messenger No lo he vuelto a hacer No lo voy a hacer ¿Ahora se puede? Ahora sí Ah, vale Eran fantasmas Chungos Y ya está Un momento ¿Esto es palo? No creo que esto tenga nada Pues es una zona de oscuridad El templo submarino Era una zona de luz Algo me he perdido El templo submarino No lo he visitado Pero una zona Como súper grande ¿Qué os pasa? ¿Tenéis miedo? ¡Cállate! Si mira dónde estoy Si esto era dónde Arré Si esto era dónde Al principio Pues hay que volver Venga ya Por dos metros más Te da igual Supongo que es como Porque hay dos caminos Para llegar a Puedes hacer el orden De los morillos El que quieras Entonces no hay Ni fantasma Ni dama blanca Que valga Eran los fantasmas De fuera Ay Y todo esto Porque el pajaroto Le dio por quitarme El Quitarme el bolo ¿Eh? Lo que nos hubiésemos Ahorrado A mí eso me suena A la mujer Pero bueno Vale 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 el problema Paso de dar Mucha vuelta A esto O sea Me da igual Si hay algo Que habrá Me da igual Hop 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 Otro de estos juegos En los que puedes Aguantar la respiración Cuando lo está haciendo El protagonista Y ver si tú aguantarías En esa situación Yo siempre lo digo Yo no aguantaría Más que nada Porque bajo el agua Con los ojos abiertos Mal O sea No Tengo que tenerlos cerrados Tengo agua en los ojos Así que No podría nunca Meterme bajo el agua Y hacer nada Es una llave Es una llave Entonces Si en alguna película Ocurre cualquier cosa Ey no llego A ver ahí Si en alguna película Ocurre cualquier cosa Bajo el agua Yo no podría hacerlo Ya lo sé De base Si puedo hacerlo Con los ojos cerrados Si ¿Cuánto lío Pongo una llave ¿Dónde va? No he visto Ninguna cerradura ¿Hay algo ahí abajo? Es que pienso Que el cosa es en todos lados Ah, es luz Y ya está Bien Ah, va a ir al templo principal Parece que en el momento Va bien Que no hay ningún Corte como antes Vaya mira Vaya copia El Abzu El Abzu Salió Después De este O antes Eso sí que no lo sé Uh Eso lo he visto Si no lo hubiese visto Pero esto no es nada No Esto será Ah, no es una entrada A lo mejor sí que hay algo A ver Ojo Ahora es el camino principal Es otra llave Toma ¿Puedo llevar dos llaves a la vez? No lo sé Aquí puedo gritar ya A lo mejor no me deja Llevar dos llaves Espero que sí La verdad Espero que no me hagan volver Ay, 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 ay Sí Y se ven ahí además Las dos Bonito Que lleva No lleva sandalias Lleva como una correa Una correa mal No es incapaz de encontrar secretos Siempre que encuentro un secreto Es por ahí O era obligatorio Eso es lo peor Cuando crees que estás encontrando La cosa más increíble del mundo En plan Que estás siendo súper inteligente Y de pronto Te encuentras una cosa Que se suponía Que tenías que hacer Como Es el equivalente A estar haciendo un examen Y entonces En una pregunta Crees que te la sabes bien Y entonces pones una cosa Súper compleja y tal Y luego la tienes Bien a secas En plan Mal Es el análogo Ostras Burbuja, burbuja, burbuja Burbujas También las burbujas Importante Porque si no No ves un cagarro Aquí no hay nada Qué guapo el Abzu ¿No? Ya ves Eso he dicho antes Que me una copia Al Abzu Acabo de dar la vuelta ¿Verdad? Sí Perfecto Menudo plagio Al Abzu Pero si tú no has jugado Abzu ¿Qué me estás contando? Ah, si es por ahí No No Hombre, el Abzu No te ahogabas Te ahoga Sí, hombre No te fastidia Claro El niño este No respira bajo el agua ¿Por qué me respira Bajo el agua? Tampoco juega Darsus Y sé cuál es Lo desbloqueado Ilumina Me encanta Que me den logros Por cosas que no Ni siquiera estoy pensando Por qué las estoy haciendo Ya, pero Darsus Está en boca de todos El Abzu Es un juego así Un poco de nicho Pasó muy desapercibido Pega un grito Y enciende llamas ¿Por qué no podría tener Branquias? ¿Por qué no? Porque tiene Límites humanos Te comí un pájaro No, tampoco te creas Mira, tengo un cuchillo Por cierto El ordenador ha vuelto A fastidiarse Sigo sin wifi Hostia Claro, pero a ver Qué hacer las dos Oh, ya te he pillado Ya te entiendo Pues esto es un problema Hay que ocultarlas Todas a la vez Hay que ocultar Todas las estados A la vez Ha sido oculto dos ¿No? Eh, sí, sí, sí Vale Ya sé, así Si así oculto dos Pero yo puedo ocultar La última Pero es que mi grito No va a llegar hasta allá ¿Verdad? Un kodama Sí, sí, sí Un kodama Son kodamas 100% Esto es un problema Bueno, puedo usar las grandes Entiendo que Estoy haciendo esto Pues es imbécil Pero hay que usar las grandes También podría ocultarlo ahora Es que taparlo con mi cuerpo Es súper puntual Ojo Madre mía Soy un genio Sí, son kodamas Se paguen mucho al menos Ah, es muy Ghibli el juego Pero Te lo voy a decir Has tardado Vale, voy a poner un camino Aquí está esto Para juntar Pero sin el este No voy a juntar Así que Ja Las Ous Uy, aquí me va a atacar el pájaro Déjame en paz Oye, estoy en la sombra Si no hay camino Bueno, no sé Aquí no hay nada Ay, 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 ay ¿Entonces? Ah, vale Por aquí Hop, 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 hop ¡Oscuridad del mundo! Espera Porque ahora Ajá Ahora tenemos esto Y ahora puedo llevarme la llave Si es que es una llave Entiendo que sí No es una llave Es muy grande Ah, es un sol Oh, vale Ya lo entiendo Y como es un sol Ahora podemos moverlo Para que la estatua Toma Toma Ah, vale Hemos abierto aquí ¿Para qué? Para ir por otro camino Entiendo Ah, para pasar por aquí Bueno Bueno Al menos Ahora las malas Me hundo Y ya está Puedo subir por ahí Ah, vale Pero aquí no puedo subir antes ¿Verdad? Sí Sí, por aquí no puedo ir Oye Estoy descubierto Ya están los tres Toma Ya están los tres molinos Está muerto Muere pájaro Hop Sí, es como mucha oscuridad y tal Pero la música es bonita O sea que no ha ido nada mal Eh, eh, eh Va a haber algo ¿Esto es algo? Una gaveta Una gavina No sabría decir Si José más sigue ahí o no O no dice nada No me quiere No me habla En los streamings Yo le quiero Se lo dije el otro día A las vacas Hay que quererlas Dan leche ¿Qué pasa? Jolín Soy incapaz Eso es algo No, ya no grita Vale Pero ya hemos empezado el juego, eh Ah, no Eso era el templo ¿Y aquella luz? Ah, nada Eh, José más Bueno, no sé si No está seguida Me he vuelto a encontrar El fantasma Eh, esto es un mirador De estos Aquí está el lore Uh, espera, ¿qué? Eh, ese es el segundo Toma ya Perfecto No me he saltado nada Si está esto aquí Es por algo Ah, sí Esto es el Donde tal ¿Dónde hay que ir ahora? Ya están los tres molinos Ahora el pájaro Ah, ya podemos subir por allí Ahora el pájaro Toto está Chungo Hostia Amigos, sois un montón ¿Lo sabéis? Están todos mirándose ¿No había luz como apuntando a un sitio? Aquí ¿Qué lujo? Eh 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 ¿Dale un besete? ¿Qué es esto? Sí, sí, sí O sea, son Son buenos Les doy miedo Que digo Que antes me encontraba A la señora blanca A la señora de blanco A la fantasma de blanco Otra vez Y ha hecho lo mismo Desaparecer Aparece un señor Niño Me haces quitándolos Que me rompen los cacharros Me pregunto luego al final del juego Qué porcentaje de objetos me habré llevado Estoy buscando bastante A ver Es cuando Josema dice No, pero no cojas secundarios Haz solo el principal Que si no se alarga mucho Es lo que le digo yo a él ¿Te queda cuánto? Pues a ver El juego dura unas 5 horas Y yo llevo 2 O sea, no Con esta 3 ¿Qué hora es? Son las Son las 10 y media Ya llevo 3 ya Pero Pero estoy yendo súper despacio Porque quiero visitarlo todo Así que Seguramente voy a tardar mucho más Mira, me huyen Y se destruyen Les doy muchísimo miedo ¿What? Eh, esto no estaba antes Antes a que vea camino Que le eches Pues venga aligerando Te pago para ver así de lento Si te suscribieras Seré subnormal ¿Por qué no te compras Amazon Prime? Ah, claro Porque no compras en Amazon Porque te timan ¿Sabes que hace un mes o así Tuve que hacer una devolución A través de Amazon Y fue la cosa más fácil Que he hecho en mi vida? Literalmente eso Tienes Amazon Prime Bueno, enhorabuena Pues cuando O tenemos canal Te suscribes Eh, no, pero también Tienes un montón de juegos gratis ¿Eh? Lo sabes Supongo lo sabrás Pues que Mira Mira Ah, ya está encendido Que hizo una devolución Con Amazon Prime Y fue como facilísimo Y ni te timan ni nada Simplemente vas a correos Les pones un Les pones un Una pegatina Y se acabó Ya está Así que cuando tu tío Te devolvió la capturadora Y te devolvieron Solo la mitad del dinero Tu tío Se quedó A la mitad del dinero Lo siento Sí, lo de suscribirse O sea Es muy rastrero Supongo que Suscribirte a tu propio canal Pero oye Ey, el zorrete Pero por aquí se puede subir De los 30 De los 30 de verano Amazon Prime Te aseguras Recibir 5 5 al mes Lo que son 60 Bueno, en realidad Son solo 3 Por 12 36 Literalmente Lo mismo que te cuesta Amazon Prime Lo generas Si te autosuscribes Por eso en realidad Con Amazon Prime Ellos ganan 2 euros Por cada tal Y la suscripción de gratis Son esos 5 Esos 3 que pierden Por Claro, el problema Es que esos 3 euros De autosuscripción Lo multiplicamos por 2 Por tu cuenta y la mía Y lo dividimos entre 3 Brian tú y yo O Brian querrá su parte ¿Y Josema? ¿Qué opinas tú de eso? Oye, tecnicamente es el Twitch Así que Brian no tendría que recibir El Twitch es nuestro Él tiene su Twitch No, 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 no Eso no hay nada que hablar El Twitch es nuestro Tú, mío y tuyo y mío Él tiene su propio Twitch No quería el separarlo O sea, a la buena y a las malas ¡Adiós! ¿Qué le habéis prendido fuego al pájaro? Ahí está el cadáver Allá abajo No, no está Digo, si está Lo mismo podemos bajar Jolín, pero... Chungo, ¿eh? Las sombras de Chihiro Han matado al pájaro Las Eliberade han matado al pájaro A ver, no sé Yo qué decir Si el valle está mejor o peor Que... ¡Adiós! Que está aquí todavía No es que pueda correr más Sombras A él Literalmente no puedes correr más Pobrecito ¿Ha muerto ahora de verdad? O... Ay, no te deja mover la cámara ¿Para qué, perros? ¿Qué he hecho con la bola? Ah, está aquí ya ¿De los centros anuales de Amazon Prime han sido cinco mensuales? ¿Qué chollo, no? No Tres mensuales Amazon... O sea... Twitch se queda Dos de cada cinco De una suscripción Calla Somos imbéciles Pero si hemos puesto... Ah, no, vale Sí que funciona Iba a decir Si hemos puesto la... Si hemos puesto la... Ah, te vas a convertir tú No, a ver Si hemos puesto la noche eterna No, pero parece ser que ha desaparecido Madre mía Todo el rollo del pájaro para esto Madre mía Madre mía ¿Es allá abajo? Ah, estamos subiendo ¡Toma! ¿Pero por qué no? ¿What? ¿Pero por qué? ¿Por qué he venido aquí en un primer momento? ¿No estaba esta escalera? Supongo que no Hombre, claro Estamos en la torre esta Altísima del tiempo Subo la torre Y es el propio... El propio final No Josema, suma bien 36 de Amazon Prime 36 de Twitch Tú tranquilo Y sobre todo Eso no va a ocurrir O sea Dudo mucho que... Dudo mucho que... Que en ningún momento Alcancemos a poder tener suscriptores Ni bits Lo siento, Josema Supongo que... Vale, cuando terminemos Habrá una escalera más ¿No? Hasta ahí arriba, claro Falta la escalera Adiós Calla agonías Se me oye bien O tengo el micro muy lejos Es como... Como mi micro es una verdadera maravilla Y se me oye... Bien Este donde esté No como el tuyo ¿Esto es igual? No, no tanto No tanto Yo quiero que Machinima me pague Machinima paga fatal Tengo entendido Que últimamente Nadie Absolutamente nadie Está con Machinima Que se ha caído, eh Lo he bloqueado Insoportable Y para que Machinima nos pague Necesitamos mil suscriptores Hay que hacer algo ¿No? RS Está bastante guapo Porque RS Es un... Un pad También nos paga alguien Que quieres cero o algo Y mal Madre mía Pues esto es Chihiro Dejad de copiar a Chihiro ¡Eh! Loreman Un, no es un padre Matasitana Haru ¿N, no es un padre? ¿N, no es un padre? ¿Qué? ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Etcétera, etcétera, etcétera que guapo el de nuevo leyendo celda phantom horror glass sería el de nuevo leyendo celda y ya está oye cuando vas a prestar la calculadora la capturadora yo hay cosas que quiero grabar sabes no todavía no pero en algún momento si en algún momento si que voy a decirte vas a jugar en algún momento exacto en algún momento si que voy a decirte oye dame la capturadora que quiero cuando me pagues perro te has dado cuenta si si te pagaré te pagaré te pagaré ay cuantos caminos ha hecho por cientos mil uff que perecita oh dios cuantos caminos ay que pereza uff uff hay que como ocho oh por atrás ya está lo mejor lo mejor del juego es la música decías cinco horas que caminos tú está inflado eso ahora mismo deben de quedarme unas dos pero yo lo alargaré a tres y solo me quedan 45 minutos de streaming así que mal hijo de puta para jugar al Ico necesita un splitter pero no tienes el sábado de colosus empieza por sábado de colosus haz la cronología la cronología correcta sábado de colosus Ico y The Last Guardian o sea te puedes hacer sábado de colosus y un par de series más antes de 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 tener el cable ese o sea tienes series para tiempo primero te tienes que pasar de Last of Us ¿qué me estás contando? oye ¿por dónde leches estoy yendo? ¿soy subnormal? ¿pero por dónde es? a mí la geografía neuclidiana de este sitio me recuerda a Cthulhu y eso me hace sentir mal sentirme mal no te caigas no me he caído no has pillado indirecta de comprarme para mi cumple a Josema lo siento este año no te puedo hacer ningún regalo para tu cumple te aviso ya no me hagas ninguno en mi cumpleaños porque este año no te puedo regalar nada lo siento te lo digo de verdad no tengo pasta lo siento mucho este año no te puedo regalar nada otro año si quieres pero este año no este año me ha pillado tan mal todo de dinero el juego de Bloodborne que es un exigente yo quería regalarte el juego de mesa de Bloodborne dices ¿para qué me lo vas a regalar si ya lo tengo? es un Lord Gay será el de Dark Souls que ese es el que no tengo hombre podéis hacer un super regalo conjunto entre todos mis amigos de todos mis amigos que le queréis tanto no es broma nada lo siento este año no a ver me ha hecho un TP que cabrón lo he visto he visto el bucle me ha hecho un TP justo ahí a ver uy ahora no se ha visto mira ahí sí se ha visto ay pero estoy haciendo el imbécil oh eh lore convence a todos los míos para un regalo si tengo que hablar con todos los tuyos ¿qué pasó? ah se murió la madre madre mía el lore espérate espérate mira el rey y la reina tuvieron un bebé ¿vale? tuvieron un hijo ese hijo eres tú que le ganaron una capita roja el hijo estaba jugando con juguetitos pero el rey estaba como no y la mujer estaba como como chungarra y entonces se murió la madre y esa tumba la hemos visto esa tumba está bajo el agua en un este por eso lloraba el niño porque es la tumba de su madre y el rey tiene un pequeño problema en los lagrimales porque le cae una 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 retallera de maravilloso no es por aquí ¿cómo salgo de aquí ahora? ah vale ahí ya apareció la puerta eso tiene relación con el cocinero de letras para ver para estar informático de otros grados en cortado de arte mira chaval no cuentes conmigo wow wow Dios que habilidades ya se encargan se encarga la guacha de de llamar a los tuyos el regalo del pasado mío valió como para 12 14 regalos voy a dejar de hablar contigo que luego la gente ve el vídeo indiferido y no nada de esto tiene sentido no puedo unirme así toma que me regalaste me ha pasado a ti la premisa de un buen pastelero horas y horas de trabajo eso es best friend así que supongo que te ha gustado y ya está no estoy yo muy tranquilo caminando por aquí la verdad o sea yo sí porque es un juego bonito pero si fuera el niño a todo esto como se llama el chaval rhyme es el nombre del chaval me pica el ojo pero si me rasco me ahogo bien oh fuck oh fuck pero ¿dónde me he metido? ah no me he perdido eso de ahí es brillo o no 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 pero es brillo de la luz esta no tiene que ser por aquí ¿no? no 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 aquí no hay nada ah por abajo vale si no está haciendo un imbécil no es por aquí aquí no hay nada no veo nada ah que yo pero que yo no pero que no hay más caminos loco ah no si por aquí esto era un camino esa es otra supongo que serán 5 horas sin perderte pero con el amor de dios ¿dónde estoy yendo? estoy dando la vuelta ahorita que sí no tengo ni idea de dónde estoy desde hace rato ya ostras un super alien no me teméis ya hijos de la luna os enfrentáis a mí ahora uy han aprendido se han adaptado terraformers que asco de anime vale la primera temporada es un 5 y poco más la segunda es un 4 3 es malísima ah pero porque ahora les destruyo primero les libero y ahora acabo con ellos que tratan de decirme bueno ya me he mostrado hostil a ellos o sea que ahora a partir de ahora ya tienen derecho a intentar matarme por qué petrificados eh son humanos los los hijos de la noche son humanos es una especie de metamorfosis transformación madre de dios ah supongo que es el alma ¿no? que abandona el cuerpo estos son cuerpos vacíos y el alma oscura les abandona todo es Dark Souls jolín más zonas enormes descomunal esto cosa más grande ah no más arriba lag ¿en serio? ostras ¿en serio? ¿pero por qué pasa esto tío? ¿por qué ocurre? no tiene ningún sentido da igual no puedo hacer nada así que lo voy a ignorar y ya está lo he desbloqueado sin rastro adiós como total solo estás viendo tú el streaming pero sí es muy raro va francamente mal tiene que tener algo que ver con algo pero no no logro ver el qué no tiene que ser el internet es el streaming de algún motivo pero no es el internet el internet va perfectamente o sea no va el wifi del portátil pero eso por culpa del portátil pero el internet va bien no tiene que ser cosa de internet pero sí es verdad hay momentos de puro lag mira ya hay otro ah está donde va a ir mal me cago en la leche ahora va bien jolín perra tenías horas no tengo uno no tengo uno me estoy dejando 20.000 cosas pero a estas alturas me da un poco igual eh han llamado a mi puerta no es mi problema ah nos queda media hora 33 minutillos por qué ladras eres un zorro what does what does the fox say estamos obedeciendo al zorro pero en realidad el zorro es como una criatura infernal y malvada y solo quiere sus designios oscuros y liberar a la a la estirpe pecaminosa mira ah la luz la luz destruyó a los fantasmas ¿qué hago? ¿la rompo? ¡no! corre eh ya tengo el provisional toma ya ya tengo el carnet tengo que ir a por él pero ¿qué quieres tú? que hace falta una pelota pero ah vale es un normal y corey me ha mandado un meme de twitter ahora le veo mucha utilidad ver el streaming en el móvil puedo ver los whatsapps que llegan mirando al chat ojo ¿algo más? espera ¿puedo llevarme una pelota? no ¿qué pasa? ¿te has dormido? ¿o? ¿estás quedando esperando? ¿no hay nada aquí? lo parece el juego va bien ahora ah bueno ya vimos que los que las pelotas despertaban a los robots ¡hey! yo te he dado la vida como siempre robot de civilización antigua que eso claro que 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 en aquel momento el la pelota despertara al robot un poquito era una mecánica que se usa aquí por eso el logro hostia menudo diseño más tremendamente ineficiente para una máquina eh se me ocurren pocos diseños más que digas madre mía cosa más estúpida que ese o sea por favor pelota ni siquiera tiene oh aquí hay algo jolín jolín no hay nada mis granjas de minecraft me refiero para un autómata que es un diseño tremendamente estúpido o sea es un peloto súper inestable sostenido en cosas que ni siquiera tiene pies las cosas no se mantienen en pie esta cosa se cae a sola tus granjas si son ineficientes pero son muy grandes el otro día cristian mi amigo cristian me estuvo hablando y tal o sea el otro día ayer por la noche me estuvo hablando y tal y se me puso a decir ey no se que la serie esa no ibas a participar y yo si 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 yo te tengo en cuenta si yo se que vas a participar y tal y me decía guay guay porque estoy pensando ya en unas granjas tengo unas ideas para tu a mi me dejas un espacio y me pongo a construir yo solo yo si 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 de hecho estoy diciendo que básicamente toda la construcción se va a encargar cristian así que nosotros josema tu y yo miraremos que ha hecho que ha pasado hostia que quieres que los libere a todos quieres que reinicie la la fabricación de autómatas es eso pero que dominaréis a las máquinas el zorro es un chungo el zorro va a ser como el en madoka en el anime de madoka el el bicho este chungo esta si está tan chunga el animarico este chungo en realidad las está engañando y tal para matarlas pues igual el argumento de madoka es una pasada la energía del mundo se está acabando así que para generar energía convertimos a uy me van a atacar que me atacan que se han invalentonado que ahora me odian pero oye que yo os liberé yo os dije la no a os dirá vida está anzen por 20 euros no no cuentes conmigo me ha comprado el ashen por 20 euros no el anzen mira ese que chungo no 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 seguro ya o sea el anzen deja lo que se muera del asco y entonces ya no lo compramos en plan cuando esté a 10 aún podemos bajar José esto ya no entra a ver un momento es que no creo que pueda coger esto ah si no la pillo no suena jolín pero no me muero o sea no me mata me deja indispuesto te puedo que puedo hacer te puedo traer para que me dejes pillar la bola fuga tenemos muchas cosas por delante no tenía pensado en jugar ya tengo muchas cosas por delante pero quiero jugarlo a ver yo que se todo el mundo dice que es mierda pero grita niño ay me he muerto es que me he colocado el botón me confundo y no se cual es el de gritar me ha quitado el color llego 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 ey puedo despertar al robot nada da igual pero si o sea yo este verano me voy a comprar el ashen y lo voy a jugar con corey en cooperativo no contigo con corey madre mía que hago se la tiro caña pero pero que la he tirado demasiado lejos que la he tirado muy lejos que no me vale donde está no ha salido aún cual el ashen el ashen está en la epic en la epic en la epic game store el ashen está en la epic game store es un dark source cooperativo a ver no voy a tirarlo tan lejos voy a tirarlo aquí ya está uy espera vale pero por aquí no puedo pasar ah vale no por ahí pues data cuando un apex en algún año de estos en algún momento aún no empezó verano todavía tengo exámenes hoy es mi día de descanso hoy he dicho que no iba a estudiar nada bueno mañana sí mañana tengo que ponerme ya me cago en la leche por favor habrá algo ahí atrás seguramente hay algo por ahí o es solo no ahí están los fantasmas ahí están ahí sí que va a haber algo porque eres un vago que me lo digas tú ay me lo he cargado lo siento caballero ahora va bien no ha habido el lagazo desde hace un buen rato pero por ahí se sube no te puedes agarrar a esto hace un salto bomba si haces eso si un salto bomba solo en el agua oh entonces sigue por ahí puedo subir ahí ¿no? claro lo que pasa es que lo que no puedo es puedo matarlos y ahora correr pero no al revés uy pero que vuelven por ahí no puedo pasar ni de coña ahí hay un secreto segurísimo no me ven oh estoy en otro plano no existo para ellos no me ven su visión se basa en la altura no me ven su visión se basa en la altura si estoy en otro si estoy en otro plano espacial mira luego si es que hay un tesoro ahí yo lo quiero si estoy en otro plano espacial no existo para ellos mira eso me van a matar pero yo lo voy a coger tengo el plato no puedo saltar ahora ahora me matan estaba en otro plano espacial estaba en otro eje no conciben son criaturas que no conciben el eje y el eje z perdón no el i el i no conciben el eje y no son capaces de entenderlo está muy guapo criaturas que no conciben el eje y son criaturas bidimensionales en realidad sería una buena explicación para una criatura bidimensional una criatura que cuando sales de su eje deja de deja de percibirte donde leches estoy yendo no lo sé no lo sé hey el lore me habré saltado una que me mandaste no no me salto ninguna que me mando en barquito me abandonó mi padre me culpa de la muerte de mamá será por ahí será por ahí va el padre voy a llamar servicios sociales ah que hay profundidad no no porque no me puedo hundir parecería que sí pero no vale parece ser por allí porque por ahí parece haber lore así que voy a intentar venirme por aquí me quedan 17 minutos que soy imbécil si por aquí ya he venido sí sí que soy imbécil sí soy incapaz de de acordarme por donde he venido pero bueno ahí está el plato del eje LG yo creo que lo dejaré por aquí pronto y todavía me quedará para un directo largo me gustaría encontrar otro traje para llevar otro y los robots bicéfalos o sea bípedos y monocéfalos peregrinaron hacia la gran torre por X motivo ey mira aquí se me puede hundir pero no hay nada no hay nada no aquí está la piedra lo contrario sidit ti didi didi did 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 oh Parsha ¿Has visto el trailer del anime Doctor Stone? No Pero si me lo recomiendas tú, no lo voy a ver Gracias, es un anime que no tengo que ver ya Perfecto ¿Perdón? ¡Es un ascensor! ¡Ay, qué cosa más guapa! No se ha ni estrenado, Julio Pues ya está, si tú me lo recomiendas, no lo veo Si cogeses una lista y me dijeras ¡Te recomiendo! Y me dijeras Todos los animes del mundo Tiene toda la pinta de Julio, pero una vez pues es homoerótica De la hostia ¿Y a ti eso qué más te da? Si a ti no te gusta Julio ¿Qué me estás contando? A ver Por dónde... Ah, vale, esto Esto giraba Pero ¿y esto gira y qué? Esto no tiene que ver, ¿no? Con nada No eso consiste, yo, yo Sí Parecido Supongo que para alguien que no... ¡Oh, oh! Nos maté Para un ser que no alcanza a comprender la magnitud de yo-yo Sí, solo consiste en poner poses Es un arciano ¡Ay, está dentro de la pelotón! Está dentro de la pelota El core Pero si salto mal... Ahora faltará el agua, ¿no? Si salto por ahí mal Pero... Pero... Bueno, claro, hay más caminos Vamos a ver... ¡Oh! Llave Vamos a ver el último camino y así lo dejas Bueno, no, ahí me quedan dos más Pero ahí no... Ahí no creo que pueda llegar Un salto y no llego Así que ya llego ahí Doctor Stone Pues hábame ver el trailer ¿Has visto el cortometraje de mi hermana? Ha hecho un corto Hay, claro, es que aquí no había nada Claro, es que la cosa es que aquí no llego Lo puedo intentar Antes de... Antes de bajarme No llego ni de coño No llego ¡Ay! Me mata encima Pues nada Me gustó mucho el concepto de ascensor Porque te transporta No se mueve la... No se mueve el lugar ¿Qué hace falta? Una pelota No tenemos Esto nos vuelve a pelotas Ahí está el arbolico ¡Eh! La llave Sí, aún hará falta liberarlo Y encenderlo Y hemos regao ¿Se rompe? Ah, vale Es el core ¡Qué asco! Pero por favor Qué guarrada ¿Esto dónde va? Esto puede entrar aquí ahora No Ah, vale Ahí Hace mucho que no vemos al señor Lore Muchísimo, además Me imagino que esto Será para esto, ¿verdad? Porque no hay ningún otro sitio Donde lo puedas llevar O sea, si supone que hay que llevarnos el core No tiene sentido dejarlo ahí Qué bonito es este juego Eh, genio de vida Una puerta inversa Donde la llave es para cerrarlo Eso me recuerda A un cuarto de baño Con una luz muy extraña Que vi hace mucho tiempo Hace eones Ah, 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 ah Oh, y lo vamos a mover de sitio, ¿no? Oh, qué bueno Y ahora está ya Ah, esto se ha quedado aquí Ah, vale, este es el salto que te... Oh, no Ah, y además se ha hecho grande Calla, pero ahora tenemos un problema Bueno, a no ser que lo que hubiese ahí arriba fuese coleccionable En cuyo caso, he perdido uno ¿Dónde va? ¿O puedo subir aquí? Ah, puedo subir aquí A ver si lo hago bien ahora Ah, esto es para bajar aquí abajo ¿Entonces? ¿No hay faltar ahí? Eso es que no hay nada Entonces, ahora que tenemos la pelota Y me voy a conseguir para atrás ¿Qué hago con ella? Por aquí encima no puede pasar Por aquí, dudo que... ¿Puede? Cabe, pero justo No, pero por aquí no cabe tampoco O sea, las partes doradas no las pasa Uh... Uh... Cool O sea, sí, el cacharo lo tengo, pero ahora qué. Porque esto por aquí no pasa, ¿no? ¿Ah, sí? Ese imbécil, pensaba que no pasaba. ¡Vida! Por cierto, estoy pensando, si en esta fábrica hay dos personas, no se puede montar. Porque si juega con la perspectiva para que un objeto cambie de tamaño, con dos personas la perspectiva se destruye. Aunque esté en una al lado del otro, se destruye. Y el objeto dejaría de ser dos iguales. ¡Ay, qué bien! Está descubriendo el mundo. ¿Pasa algo? Está prendiendo el mundo. ¿Dónde ha ido? Ay, es que he mirado otro sitio. Ha ido ya. A ver. Es que se ha... Sí, pero ya está. No se me ha caído el internet, ¿no? No, no. Parece que sí. Ah, sí, a nivel móvil. Ay, pues voy a apagarlo, porque se me está construyendo los datos. Calla, calla, calla. Quita, quita, quita. Me está construyendo todos los datos. Pues nada, ahora no veo el chat. No pasa nada. Ostras. Ya ha vuelto. De hecho puede ser incluso Estoy pensando que a lo mejor Nada, reinicio el router Pero no No va Ah, no, sí que va Madre mía Lo puedo ver aquí Madre mía Funciona Twitch Gracias ¿Ves? Sabía que alguien de mi familia Iba a reiniciarlo Por su cuenta Ahora sí que funciona Ahora puedo verlo bien Perfecto Eso se ha ido para allá, ¿verdad? Ahí está Ah, vale A ver, puedo poner esto aquí Hey No Ay, que es un ascensor Qué susto Oh, en serio Lo vamos a ensamblar Con las leyes de la perspectiva Sí Le vamos a poner las patas así Qué guay Está muy guay Sigue siendo un diseño Bastante ineficiente Es verdad Esta 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 Este juego tenía una canción Con letra Mira Es verdad Vi una canción con letra Ni me acordaba Tú Amiguito La tengo que buscar De hecho es que es como Muy buena, ¿no? La canción de Rhyme Es española, seguro Tío Soy tu amigo ¿Pero me va a obedecer ¿O cómo va esto? Automata Voy Creo Ahora cuando me guarde Ahora cuando haya un guardado Voy a dejar aquí este vídeo Voy a ir a dos horas Voy a ir un momento A la autoescuela A por una cosa Voy a merendar Y lo vamos a dejar aquí En cuanto me diga que De guardar Pero yo no puedo mandar Al robot a que haga nada No mando al robot Hombre, lo que quiero es que ponga aquí el pie No, no puedo cogerlo ni nada No puedo cogerlo ni nada Oye Tú Has hecho mierda O sea, necesito llevar esto ahí Para eso necesito que él se Que él ponga el pie o algo Tú No me vas a ayudar Me tengo que ayudar Si no, no puedo Lo voy a subir encima Está como chungo Lo voy a dejar aquí ¿Qué me tengo que ir? ¡Hala! Me lo había terminado hoy el juego Iba a hacer un directo de otra cosa Pero me lo termino ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Luego Seguimos Adiós